El espíritu guerrero en los negocios. La lucha libre mexicana es más que un deporte, es un reflejo de la pasión, la perseverancia y la valentía. Estos valores son esenciales no solo en el ring, sino también en el ámbito empresarial. Ya decía Rey Mysterio Jr. que el dolor es temporal, pero la victoria es para siempre. Esto en los negocios se traduce en los desafíos y fracasos que son temporales, siempre y cuando mantengamos la vista en nuestros objetivos y recordemos que los esfuerzos y sacrificios de hoy van a traer frutos duraderos. Sin duda, la lucha libre es como la vida, es un espectáculo. Tú decides si quieres ser protagonista, formar parte del libreto o ser un espectador, pero en esa película debe de saber que si te caes te tienes que levantar. Este deporte a mí me enseña que estamos en una rutina donde aprendamos de nuestros errores y fracasos, que cada caída es una oportunidad para levantarnos con más fuerza y sabiduría. Otro aspecto que me enseña la lucha libre es que el respeto es fundamental, tanto hacia los rivales como hacia los aficionados. Un ambiente de respeto mutuo fomenta la confianza y la colaboración. La dirección de una empresa es similar a una danza bien coordinada, donde la estrategia y la creatividad, junto con la ejecución, precisan esenciales movimientos para el éxito. La lucha sigue. Esta frase me recuerda la importancia de la perseverancia y la determinación para seguir adelante sin importar las dificultades. En esta actividad, como cualquier otra, el autoconocimiento y la empatía son cruciales en el liderazgo. Entender y gestionar nuestras emociones y las de los demás pueden marcar una gran diferencia en la manera en la que nosotros lideramos y motivamos a nuestro equipo. Te invito a que lo hagamos. Adoptemos el espíritu guerrero de la lucha libre mexicana en tu liderazgo empresarial. Ser resiliente, apasionado, estratégico y fomenta el trabajo en equipo. Recuerda que siempre que, al igual que en el ring, en los negocios la perseverancia y la determinación son claves para alcanzar el éxito. Adelante campeón, con este desafío y cada uno de ellos es una gran oportunidad para demostrar tu fuerza y capacidad de liderazgo. Gracias. 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 Gracias.